...condenar a Juan José Campos por considerar el autor generalmente responsable del trito de domicilio duramente agravado, la pena de prisión perfecta. Creo que lo primero que dijimos todas es lo hicimos, teníamos miedo porque no sabemos con qué jueces nos encontramos, la realidad es que hubo un montón de femicidios que no les dieron perpetua, entonces para nosotras era muy importante. No sé, nos invade un poco la alegría, así que, nada, para mí decir que hay que salir a luchar, porque si no, lamentablemente es posible que hoy su femicidio sea prófugo, nosotros decimos que hoy esté acá, que se haga corriendo en realidad, porque no quiso dar la cara, así que bueno, nada, acá estamos felices y que esto sea ejemplo para otros femicidios que están luchando un montón de familiares para que sigan dando condenas ejemplares. Al principio cuando salió la reforma del Código Penal, donde se introdujo la figura de femicidio en el Código, los primeros fallos, era difícil que salieran agravados por el artículo 11, que es violencia de género, ahora cada vez más se empezó a instalar la figura de femicidio en estos crímenes, que además ayuda no solamente a fundamentar la prisión perpetua para estos crímenes, la prisión agravada, sino también para visibilizar la cuestión de género en estos crímenes, así que tiene un doble sentido. ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre!